Bienvenidos amigos a TVACED, mi nombre es Jorge Solís y hoy en Toros Nacionales les presentamos más de los toros con más jugadas en este campeonato. Les traemos el Carnaval de Beta del Monte, el Maicero de Hacienda La Montaña y el Rezador de Hacienda Santa Rosa. Y en Nobleza y Herradura, la Talabartería, el Lomo de la Mula. Y en Toros de Antaño, el sexto Campeonato de Monta de Toros de Hacienda, desde Liberia, Guanacaste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que no sé cuál es el bendito archivo XML o como se diga de la factura electrónica! Vea mi amigo, no se complique, si a pipa con facturas electrónicas GTI tiene planes prepago, planes asistidos y muchas carajadas más. Yo tomé la decisión correcta y ya facturo con GTI. Duramicin 300 es el antibiótico de larga acción, a base de oxitetraciclina para el tratamiento o prevención en bovinos y porcinos con infecciones como bronconeumonías. Duramicin es el antibiótico ideal para aplicar luego del manejo de animales de subasta, gracias a su prolongada acción de hasta 7 días. Con Duramicin 300, olvídese de estar inyectando todos los días. Distribuye Monteco, líderes en salud animal. Autodecoración Alajuela, desde 1976 su mejor opción en decoración automotriz. Decore su camión, pick-up, automóvil o 4x4 con seriedad, calidad y buen trato. Botaguas, polarizado, alarmas, radios, cobertores, canastas, loderas, estribos, franjas decorativas, halógenos y mucho más. Visiten los 500 metros al oeste de Poyos, Kentucky en la entrada Alajuela. Teléfonos 441-1995, 442-7290. Será un gusto atenderle en Autodecoración Alajuela, lo esperamos. Autodecoración Alajuela, lo esperamos. Protégicoa Alajuela, lo esperamos. Autodecoración Alajuela, lo esperamos. Autodecoración Alajuela, lo esperamos. ... lluvia del sol y de los rayos ultravioleta o simplemente vistas de vida utiliza sombrero dragón tu sombra protectora calidad surtido y economía ventas al por mayor al 22 31 44 82 empezar el día con una buena alimentación es indispensable para su fiel compañero en ceos nutrición equina lo sabemos muy bien por eso le ofrecemos ceos black platinum platinum extra aceite y gold alimentos diseñados especialmente para suplir sus necesidades brindándole fortaleza y energía en sus actividades diarias confía en ceos porque una buena nutrición se nota gustavo marín nuestro portero oficial es patrocinado por carnes coro bici hielo neno en cañas hg grúas en guapeles con factura electrónica tenemos un gran cambio pasa la historia lo de tomar el blog y llenarlo con lapicero ahora se trata de computadoras de tablets de celulares de archivos pdf y archivos xml no se preocupe en gt y tenemos la solución para usted incluso nosotros le hacemos la factura contáctenos al 21 0 5 4 4 0 0 la decisión confiable e inteligente bueno mis amigos iniciamos este programa con las jugadas del carnaval un toro que es de ganadería beta del monte de los hermanos pérez garner y su familia y bueno esta es con javier chavarría allá el 29 de diciembre del pasado año el 2018 allá en ojancha guanacaste oiga 15 21 le hace javier chavarría a este toro de beta del monte este toro el carnaval uno de los buenos toros que ha ido subiendo su nivel aquí se nos va un poquito más para adelante lo hemos visto jugar más cerca pero bien por javier bien por el toro también recordarles duramisin 300 es el antibiótico de larga acción a base de oxitetraciclina es el antibiótico ideal para aplicar luego el manejo de animales de subasta gracias a su prolongada acción de hasta 7 días con duramisin 300 olvídese de estar inyectando todos los días distribuye monteco líderes en salud animal ahora nos vamos hasta nicoya 31 de enero del 2019 del presente año allá en esas excelentes fiestas andrey rodríguez es el que le toca este carnaval excelente jugada por andrey rodríguez un dominio completo a una mano a la contramano lo lleva una excelente jugada ya luego se nos va un poco para adelante el toro pero excelente la jugada de andrey rodríguez 28 83 es el tiempo de calificación que le hace andrey rodríguez a este excelente toro de ganadería beta del monte el carnaval un toro que tuvo cinco jugadas en este campeonato y las vamos a vivir a revivir cada una de esas ollas de malas del maicero y también otro de los toros que estuvo en este campeonato con varias jugadas el rezador de pepe chavarría y así iremos viendo algunos de los mejores toros de este campeonato la número 30 con rumbo hasta el 18 de agosto donde será la gran final de hacer de costa rica ya en el redondel chorotega en cañas guanacasta ahora nos vamos hasta que pues oiga esto fue el 2 de marzo del presente año y se quita andrey rodríguez el mismo que lo montó a jan nicoya le toca en que pues oiga pero vea la manera de salir ese carnaval 1 2 brincos y de una vez a la vuelta a la contramano igual al lado que le jugó a jan nicoya pero esta vez con muchísimo más potencia ese carnaval y se quita a uno de los buenos montadores en 8.13 segundos apenas el tiempo de calificación logró hacerle a andrey rodríguez se viene expo liberia expo liberia 2019 donde estaremos con un evento de hacer el 26 de julio así que todos invitados a vivir este gran evento hacer de costa rica en expo liberia el 26 de julio esta jugada es en cañas guanacaste es el 15 de marzo wilmar arias el famoso pipo es quien le corresponde montar al carnaval allá en cañas guanacaste le hace la jugada completa lo desocupa de gran manera excelente wilmar arias el famoso pipo que le toca este el carnaval recordarles megatrópico tiene alimento para perros en sus presentaciones para adulto con 21 por ciento de proteína y los cachorros que están en su etapa de crecimiento viene con 28 por ciento de proteína porque bueno en esa etapa de crecimiento ellos necesitan más proteína así que megatrópico piensa en todos esos detalles puede contactarlos al 22 00505 alimentos megatrópico excelente dominio de pipo en este toro el carnaval de ganadería beta del monte uno de los toros que obtuvo más jugadas este año tuvimos ya pudimos ver la semana pasada el monte cristo con seis jugadas vimos el suzuki también con cinco jugadas ahora vemos este carnaval que tiene cinco jugadas que las reviviremos hoy aquí en este su programa tv aset y bueno el maicero también que del maicero tenemos cinco jugadas también que vamos a vivir hoy en este gran programa seguimos con la siguiente esta es la número 5 que vemos hoy de este toro el carnaval le toca de nuevo a javier chavarría ya lo había montado allá en ojancha fue la primera jugada que vimos hoy y aquí en nuevo arenal esto fue el 5 de mayo le hace una excelente jugada muy bien salió este carnaval mal levantado girando pero excelente también javier chavarrío que al final se lo termina quitando en 21 21 puntos 19 segundos pero excelentes 20 segundos le hace javier chavarría a este carnaval que salió a jugar levantado pateando cambia una particularidad aquí cambia a la izquierda lo mismo jugando a la derecha este toro en otras jugadas y bueno excelente a una mano javier chavarría con cada uno de los movimientos de este toro el carnaval de ganadería beta del monte como les decía esto fue el pasado 5 de mayo en nuevo arenal de tilarán donde tuvimos una de las fechas del campeonato número 30 de hacer de costa rica oiga que viaja este 26 de julio hasta la expo liberia con una fecha más de sus una fecha más de su campeonato número 30 aquí vemos la siguiente jugada ahora cambiamos de todo ahora nos vamos al maicero que también obtuvo cinco jugadas este campeonato y la vamos a revir hoy en este programa vamos hasta ojancha 29 de diciembre del 2018 le toca a jancarlo gonzález que potencia este maicero sale lástima que se nos resbala este toro ahí pierde pierde la potencia que le conocemos a este maicero pero bueno esas redonderas son impresionantes también un toro de potencia un toro fuerte un toro bravo también gran bravura presenta este maicero y bueno jancarlo gonzález el famoso peterete 16 44 le hace a esta a este toro el maicero allá en una gran jugada la que le realiza jancarlo en ojancha donde estábamos reviviendo esta jugada fiesta santa clara de san carlos del domingo 11 de agosto 2019 oiga campeonato de monta exhibición de agrupaciones tope conciertos carruseles y toros con siete ganaderías diferentes le invitan la asociación de santa clara oiga y este campeonato de agrupaciones el 11 de agosto con dos montadores de hacer de costa rica así que todos cordialmente invitados allá nos invita redondeles arepa aquí vemos la repetición de esta gran jugada de jancarlo gonzález una jugada que vimos allá en el redondel de ojancha el pasado 29 de diciembre del 2018 una de las primeras fechas que teníamos del campeonato número 30 que recordarles llega a su final el próximo 18 de agosto la gran final cuáles toros estarán bueno de estos toros que estamos reviviendo se seleccionarán o clasificarán más bien los mejores 12 para ver cuál será el toro campeón todavía quedan por el momento dos fechas tenemos el 26 de julio expo liberia y el 11 de agosto palmira de cañas otra de las fechas más de hacer de costa rica vea qué potencia como sale en nicoya este maicero con que es del soto que se lo quita en tan sólo 7 88 segundos a lo que le hizo que en del soto oiga el pasado 31 de enero del presente año aquí lo vemos que potencia como sale este maicero lo mete a la cabeza se defiende que en del soto y al final este maicero se lo hace arrancado de hombres como decimos es una excelente jugador a los toros más bravos de hacienda la montaña el maicero toro conocemos hoy aquí en tv ac después del corte venimos con más de las jugadas del maicero y también reviviremos otro toro más como es el rezador de hacienda santa rosa carnes argri una empresa familiar con amplia trayectoria en el mercado cárnico costarricense cumplimos todos los estándares de calidad en la compra producción industrialización y distribución de cortes de carne a escala internacional nuestra excelencia se refleja en los cortes premium de res cerdo cordero y búfalo contamos también con el servicio de parrillada para sus actividades contáctenos y compruebe nuestro sabor y calidad mega trópico alimentos balanceados 5 estrellas para sus animales para cerdos para gallinas ponedoras para apoyos de engorde para ganado vacuno para caballos mega trópico porque sus animales se lo merecen como mega trópico tenemos muchos años de estar con este programa y nos sentimos muy satisfechos con los resultados mega trópico porque sus animales se lo merecen autodecoración a la juela desde 1976 su mejor opción en decoración automotriz decore su camión pick up automóvilo 4x4 con seriedad de calidad y buen trato botaguas polarizado alarmas radios cobertores canastas loderas estribos franjas decorativas halógenos y mucho más visite en los 500 metros al oeste de pollo es kentucky en la entrada a la juela teléfonos 441-1995 442-7290 será un gusto atenderle en autodecoración a la juela lo esperamos duramisín 300 es el antibiótico de larga acción a base de oxitetraciclina para el tratamiento o prevención en bovinos y porcinos con infecciones como bronconeumonías duramisín es el antibiótico ideal para aplicar luego del manejo de animales de subasta gracias a su prolongada acción de hasta 7 días con duramisín 300 olvídese de estar inyectando todos los días distribuye monteco líderes en salud animal la enfermedad del alcoholismo es incurable y fatal por sus consecuencias lo dice la organización mundial de la salud pero lo cruel es que es de contagio familiar ya que en la gran mayoría de hogares donde hay un enfermo o enferma alcohólica hay una devastadora desintegración y los inocentes como mamá papá la esposa el esposo y los hijos sufren injustamente son hogares con familias abandonadas allí reina la incertidumbre la violencia la humillación la indiferencia la miseria y hasta el odio y no es que el enfermo alcohólico quiera hacerle ese daño a los seres que más ama y a los que más lo aman sino que esta enfermedad lo condena a hacer esas cosas familias alcohólicos anónimos no solo tiene solución para el alcoholismo también tiene información para ustedes no es necesario vivir así por amor a ustedes mismos por amor a los hijos inocentes e indefensos busquen ayuda alcohólicos anónimos no es un cura lo todo pero estamos seguros que podemos brindar información que les ayudará a buscar una solución por todo costa rica hay grupos de alcohólicos anónimos acérquese y descubrirá que los mejores días están por venir como lo hemos descubierto los millones de alcohólicos alrededor del mundo en esta comunidad Comité de Información Pública Área 2 a la Juela teléfono 8823 5170 2430 0662 Alcohólicos Anónimos de Costa Rica Si hay una solución Bueno mis amigos continuamos con más de las jugadas de este toro el maicero de ganadería Hacienda La Montaña allá desde la Cruz Don Joel Cepeda y vea qué manera de salir este maicero y no con cualquier montador con un ex campeón de hacer de Costa Rica como el Jorge Casanova esto fue en Puerto Soleil el 16 de febrero del presente año vea la potencia de ese maicero pero vea que toro como gira como patea la potencia que tiene este toro la dificultad hay que rescatarle además de la velocidad que tienen sus redonderas de verdad que un maicero un torazo de Hacienda La Montaña y estamos reviviendo las 5 jugadas que tuvo en el presente campeonato con Aset de Costa Rica solo 4'37 le pudo hacer Jorge Casanova ahora la siguiente jugada es en bebedero de cañas con Andrey Rodríguez aquí resiente un poco el peso del jinete la escuela bien prensada sale redondero pero tal vez le faltó levantar más a este maicero muy bien por el jinete al final un poco con dificultad en la salida de Andrey Rodríguez pero una excelente jugada esto fue el 3 de marzo del presente año allá en bebedero de cañas es un excelente evento que tuvimos en este lindo pueblo recordarles Catofos B9B2 es el reconstituyente vitamínico que distribuye Monteco líderes en salud animal para Costa Rica bebedero de caños es un redondel completamente lleno el que tuvimos en esa ocasión ahora nos vamos con otra de las jugadas de este toro de Hacienda La Montaña el maicero ahora nos vamos hasta La Cruz donde el 4 de abril le toca de nuevo a Jorge Casanova esto ya era una revancha se lo había quitado en Puerto Soleil lo acabamos de ver en una excelente jugada y vean la manera Jorge Casanova suelto de manos el toro redondero elevado con potencia en una excelente jugada aquí vemos la repetición como sale Jorge Casanova en este maicero mientras le recuerdo que La Cruz Roja le invita a la feria en Cañas del 13 al 18 de agosto tenemos corrida, toros, marimba, música, tope criollo y muchísimo más la final de hacer el 18 de agosto en esta gran feria todos a colaborar con La Cruz Roja de Cañas del 13 al 18 de agosto cambiamos de toro ahora nos vamos con El Rezador y esto es en El Coco primero de febrero del 2019 le toca a Francisco López oiga de Hacienda Santa Rosa este Rezador 8.46 es el tiempo que le logra hacer a este toro de Pepe Chavarría mientras le recuerdo Autodecoración Alajuela lo mejor en Autodecoración están ubicados 500 metros oeste de Pollos KFC en Alajuela contáctelos al 2441-1995 Autodecoración Alajuela aquí vemos a Saiyajin en un toro complicado un toro que si no fuera por la experiencia este jinete tal vez lo hubiera quitado antes pero vemos como Saiyajin va un poquito lento en los movimientos del toro va recuperando lo que va haciendo el toro pero luego lo alcanza logra ya en las pausas del toro cuando se va desgastando quedarse y terminar parándole la escuela a este Rezador que le dio muchas complicaciones a Francisco López allá el pasado 1 de febrero en el Coco en Playa del Coco donde estuvo a sed de Costa Rica y será una de las comisiones que el próximo 18 de agosto puede, porque no, ganarse el potro de Hacienda Santa Paula que estaremos rifando entre cada uno de los pueblos que confiaron en a sed de Costa Rica y bueno, si usted ahora en junio, julio o agosto antes de la gran final tiene un evento y quiere contratar a sed de Costa Rica tiene la oportunidad también de ganarse este potro valorado en 4000 dólares no deben contactarnos 88232737 es el teléfono de a sed de Costa Rica aquí vemos otra de las jugadas de este Rezador esto fue en Bebedero de Cañas el pasado 3 de marzo André Garce un excelente jinete lo monta 20-51 es el tiempo que le hace a este Rezador uno de los buenos toros de Hacienda Santa Rosa allá de Los Ángeles se detinarán un pepe chaviria que jugadón aquí con el famoso Peggy Heiner Álvarez esto fue en Nuevo Arenal ahora el 5 de mayo casi casi se lo logra quitar ya lo tenía en el suelo pero bueno este Peggy es como una garrapata al final logra bajarse bien del toro 1898 es el tiempo que le realiza Peggy a este carnaval una excelente jugada recordarle esta la batería Beto Murillo lo puede contactar al 8352 1112 Beto Murillo allá en las juntas de avangares lo que usted necesite en cuero él se lo hace es 100% garantizado gracias Beto Murillo por haber confiado en el set de Costa Rica durante todos estos años y ser uno de los patrocinadores oficiales y ser de los que nos engalana en las finales y esta final 18 de agosto en Cañas Guanacaste no será la excepción ahí tenemos regalías por supuesto de talabartería Beto Murillo también por ahí vienen los premios del ganadero campeón vienen reconocimientos para invitados viene el premio para el montador esas chaparreras que hace preciosas Beto Murillo de verdad todo un artesano todo un talento costarricense aquí vemos otra de las grandes jugadas este es con Andrey Rodríguez oiga esto es en tierras morenas ahora el pasado 18 de mayo el último evento que tuvimos oiga 15 81 es el tiempo se para un poco rápido el carnaval pero ya después del tiempo de calificación este Andrey le pesan las patas hay que decirlo es uno de los buenos montadores que anda a sed de Costa Rica es uno de los buenos montadores que tiene nuestro país que tiene la agrupación y aquí vemos este rezador donde sale cambia cerca la puerta redondero levantado una excelente jugada 8 segundos de gran calidad y ya el resto era ganancia era un regalo para el público muy bien por Andrey Arce que a su estilo a una mano luce muy bien las jugadas hace excelentes presentaciones fiestas Santa Clara San Carlos oiga el domingo 11 de agosto 2019 tendremos campeonato de monta exhibición de agrupaciones ahí estará sed de Costa Rica estarán los taurinos del pacífico los populares los sancarleños bueno en fin un mano a mano de agrupaciones con ciertos carruseles y por supuesto toros con 7 ganaderías diferentes te invita la asociación de Santa Clara y Redondeles Arepa 11 de agosto aparte la fecha de este gran mano a mano de agrupaciones seguimos con más de esto TVACED y al regresar después del corte en nobleza y herraduras lata la batería al lomo de mula como se fabrican sillas artesanales que no sé cuál es el bendito archivo XCML o como se diga de la factura electrónica vean mi amigo no se complique si a pipa con facturas electrónicas GTI tiene planes prepago planes asistibles y muchas carajadas más yo tomé la decisión correcta y ya facturo con GTI Santa Paula en Cañas Guanacaste desde 1963 lo más selecto del caballo costarricense de paso Santa Paula raza movimientos temperamento silla y nobleza venta de potros potrancas y yeguas linaje y descendencia del janizio comuníquese con nosotros será un placer atenderle carnes argri una empresa familiar con amplia trayectoria en el mercado cárnico costarricense cumplimos todos los estándares de calidad en la compra producción industrialización y distribución de cortes de carne a escala internacional nuestra excelencia se refleja en los cortes premium de res cerdo cordero y búfalo contamos también con el servicio de parrillada para sus actividades contáctenos y compruebe nuestro sabor y calidad y 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 día con una buena alimentación es indispensable para su fiel compañero. En Zeus Nutrición Equina lo sabemos muy bien, por eso le ofrecemos Zeus Black, Platinum, Platinum Extra Aceite y Gold, alimentos diseñados especialmente para suplir sus necesidades, brindándole fortaleza y energía en sus actividades diarias. Confía en Zeus porque una buena nutrición se nota. Autodecoración Alajuela, desde 1976 su mejor opción en decoración automotriz. Decore su camión, pick-up, automóvil o 4x4 con seriedad, calidad y buen trato. Botaguas, polarizado, alarmas, radios, cobertores, canastas, loderas, estribos, franjas decorativas, halógenos y mucho más. Visítenos 500 metros al oeste de Pollos, Kentucky en la entrada Alajuela. Teléfonos 441-1995, 442-7290. Será un gusto atenderle en Autodecoración Alajuela, lo esperamos. Duramicin 300 es el antibiótico de larga acción, a base de oxitetraciclina para el tratamiento o prevención en bovinos y porcinos con infecciones como bronconeumonías. Duramicin es el antibiótico ideal para aplicar luego del manejo de animales de subasta, gracias a su prolongada acción de hasta 7 días. Con Duramicin 300, olvídese de estar inyectando todos los días. Distribuye Monteco, líderes en salud animal. Reiner Madrigal Coyote, patrocinado por Carnes Mi Finca en Tilarán. Bienvenidos a Lomo de Mula. Hoy vamos a ver cómo se fabrica una silla y cómo se apera una mula. La elaboración de la silla artesanal es un proceso que se lleva a cabo por años y que en la actualidad conserva las características propias de un oficio profesional hecho a mano y con la utilización de materia prima para lograr la mejor calidad en el producto, pero mucho más para la comodidad y servicio de los jinetes. Cada pieza ubicada en la silla es todo un arte, desde las partes que podemos apreciar a simple vista como aquellas que van en el interior de ella. El proceso de elaboración de la silla comienza con el juste. El cedro es el tipo de madera escogido para diseñar esta pieza en la carpintería. Nos encontramos en el taller de carpintería del señor Héctor Sánchez. Él construye todos los justes para las sillas de montar. Para hacer el fuste se utiliza un armazón o burro que hace la función del lomo del animal con el fin de que las primeras piezas llamadas tejuelas queden iguales. El fuste queda armado y pasa a la etapa de pulimiento con estas herramientas especiales. La medida del fuste varía dependiendo de la necesidad del cliente. Los tamaños están entre 14 y 17 pulgadas. Para que una silla quede fina y cómoda, comenzando, que sea buena madera, que no le dé broma. Y así él es un buen terminado, un buen terminado. Bueno, y ya un buen sunchao, porque entonces esto va a pasar por ganado y todo. Y entonces si la raíz está mal, ahí para allá. Se arranca el cáncer. Ah, sí, sí. Ya conocimos el trabajo de la carpintería. Ahora pasemos al trabajo en una talabartería. El fuste es una pieza que está conformada por el arzón delantero, el arzón trasero y las tejas, que unen a los dos arzones para darle forma a lo que va a ser la silla. Este fuste se hace en maderas muy livianas y resistentes, como es el cedro. Lo hacemos nosotros los hombros o el arzón delantero. Con los borrenes se hace porque es cuando se hacen las sillas de trabajo, más adelante lo vamos a ver, se hace en la madera triple A para que las fibras queden haciendo una fuerza de mucha resistencia. Después de tener este fuste conformado y distintos fustes para el estilo de silla, como son la chaparra, la campirana, la mexicana, la chilena, todos los fustes son un poco distintos, pero conservando la misma estructura. Dos tejas, dos arzones con el borrén delantero y el arzón trasero. Después de tener el fuste así, en maderas reposadas, como lo hacemos nosotros, en los cedros los ponemos y las maderas las reposamos un año para ver si rajan o no rajan. Después de construir los fustes, se guardan y se almacenan ocho meses o un año para ver si aún no rajan, para poder garantizar el producto de nosotros. Después de tener los fustes, sigue un proceso conocido como zunchada de la silla. Se hacen caliente para colocar estos elementos en acero inoxidable, de acuerdo con el calibre al que correspondan las láminas como el portagrupa o argolla trasera y la cabeza o cacho que va en la parte delantera de la silla. Esta pieza va soldada y remachada para tener en el caso de la baquería la resistencia necesaria para amarrar una res. Viene una parte muy importante, que es retobar. Nosotros en la talartería de Guillermo Londoño la retobamos con plena flor. En otras partes, inclusive sillas americanas, extranjeras, la retoban con carnaza. Pero aunque aumente los costos, da calidad y el retobo es un pergamino de la flor de la piel, de la plena flor, que es la piel fina, que se vuelve como está aquí, como podemos notar casi a trasluz, que se ven los dedos atrás, haciendo contraluz con la lámpara o el bombillo, porque es como un pergamino, lo que corresponde a un pergamino en la piel fina. Estas son las partes del retobo, o cuero crudo, la piel cruda. Esta piel hay que echarla a remojar dos días antes. Ya cuando esté mojada, ya uno le va dando un proceso que se llama aporrearlo. Después de que uno ya lo tenga entallado por debajo, la parte de encima, la parte del trasero, la costura que hay que echarle, que quede bien apretada, para que no, al secar el retobo, esta piel ya se va temblando mucho, y entonces si no se aprieta bien acá, la costura se destempla, ¿cierto? Para sacar esta pieza, se trabaja con un molde. Esta será usada en la parte del asiento. Ya después se saca, y se hace el proceso de llevar al sol. Bueno, ya después de estar quemado, como le voy a mostrar acá, un pedazo de cuero, viene a quedar así, de este color. Después de que está así quemadito, se le echa el ácido, para allá después vamos al proceso. Ya lo trabajan, y ya después de armada la silla, que es terminadita, se va la grasa. El proceso de elaboración continúa con la vestida de la silla. En esta parte, el fuste se va cubriendo por partes. El maestro va tomando pieza por pieza humedecida, para vaciarlas y darles forma. Después de vestida la silla, se van agregando otros detalles, de acuerdo con las peticiones del cliente. Además, las argollas, las cargadoras, las apretadoras, las grupas y demás elementos que lleva la silla. Vamos a hacer un proceso del estribo, que a mí me traen el estribo aquí en lámina. Vamos a poner aquí el cuero, a coserlo, para poderlo remachar. Después de esto, sigue esta pieza, que es la que vamos a pulir. Le vamos a echar la tinta. Ya después se le va a hacer un rayado por acá. Después se le va a echar pega acá. A ambas partes, acá y acá. Luego se monta. Después se le va a montar esta otra pieza, igualmente echándole pega amarilla, igualmente a esta. Se va a pegar acá. Se reparte bien. Y ya el proceso a coser, para que vaya quedando igual a esta. Una silla se demora 25 días para tener la lista en estas condiciones. Esta forma de sentadero vaciado que se llama en la campera montirana, porque es una silla que hemos evolucionado para las vaquerías de competencia. De acá para adelante, llevará la terminación o la formación, que es una de las sillas más vendidas, que es la silla chaparral, esta, pero con cabeza vaquera. Entonces nosotros le damos libertad al cliente para que haga sus combinaciones y haga sus diseños o rediseños, como en este caso con Don Ovidio. Esta ya es una silla, como lo dijimos anteriormente, terminada para salir al mercado, con todos sus hoches, las cucardas, todo tiene nombre, las faldas, los faldones, las guardabarros, canteras y estribo vaquero o estribo de estilo tarabita americano. Con su pechera completa, colgada la pechera, armada y hormada, de acuerdo al diseño más o menos anatómico de los caballos que tenemos. Hoy en día, con la grupa y muchas veces cuando es pedida con tiro grupa, como la pidió Don Ovidio, se le completan los tiros grupa y se entrega de acuerdo a la pedido del cliente. ¡Gracias! ¡Que no sé cuál es el bendito archivo XML o como seguida de la factura electrónica! Vean mi amigo, no se complique, si a pipa con facturas electrónicas GTI tiene planes prepago, planes asistidos y muchas carajadas más. Yo tomé la decisión correcta y ya facturo con GTI. Duramicin 300 es el antibiótico de larga acción, a base de oxitetraciclina para el tratamiento o prevención en bovinos y porcinos con infecciones como bronconeumonías. Duramicin es el antibiótico ideal para aplicar luego del manejo de animales de subasta, gracias a su prolongada acción de hasta 7 días. Con Duramicin 300, olvídese de estar inyectando todos los días. Distribuye Monteco, líderes en salud animal. Megatrópico, alimentos balanceados 5 estrellas para sus animales. Para cerdos. Para gallinas ponedoras. Para pollos de engorde. Para ganado vacuno. Para caballos. Megatrópico, porque sus animales se lo merecen. Como Megatrópico, tenemos muchos años de estar con este programa y nos sentimos muy satisfechos con los resultados. Megatrópico, porque sus animales se lo merecen. Carnes Argrin, una empresa familiar con amplia trayectoria en el mercado cárnico costarricense. Cumplimos todos los estándares de calidad en la compra, producción, industrialización y distribución de cortes de carne a escala internacional. Nuestra excelencia se refleja en los cortes premium de res, cerdo, cordero y búfalo. Contamos también con el servicio de parrillada para sus actividades. Contáctenos y compruebe nuestro sabor y calidad. No descuide su cabeza. Mejor cúbrase de la lluvia, del sol y de los rayos ultravioleta. O simplemente, vístase bien. Utiliza Sombrero Dragón, tu sombra protectora. Calidad, surtido y economía. Ventas al por mayor, al 2231-4482. Gustavo Marín, patrocinado por Carnes Corovisí en Cañas, donde encuentra el mejor salchichón cañero. Salchichón cañero. Bueno amigos Continuamos con más de este Subprograma TVC y llegamos ahora En las secciones más gustadas Toros de antaño Oigan nos vamos a devolver Tamaño poco en el tiempo Hasta 1996 Allá en el sexto campeonato Nacional de monta de toros de De la asociación costarricense de espectáculos Taurinos en ese tiempo Y su primer competencia De ese campeonato Que se celebró en Liberia Guanacaste, oiga vean Que impresionantes imágenes Ese es Dago Durán aunque ustedes no lo crean Bueno Muchos si lo creen, en realidad es el mismo Era Dago ahora, increíble Que todavía Esto fue en el 96 Estamos hablando de 2006 2016 Hace más de 20 años Definitivamente Toda una leyenda Ahí vemos a Chele también Un ícono en la monta de toros Para muchos Entre esos dos Está el mejor de Costa Rica Y bueno aquí les vamos a preparar Un programa especial más adelante Para que revivamos Este par de montadores Veamos esta jugada Este es José Alvarado En el charralero Oiga de los hermanos Riveta Toruño En una excelente jugada En una excelente jugada Se nos va un poco para adelante El toro Recordarles mis amigos La final de ACET 18 de agosto En Cañas Guanacaste Una final que se las trae La número 30 Un evento muy especial Que desde ya estamos trabajando Para ustedes con mucho cariño Y no se lo pueden perder Definitivamente 26.89 Es el tiempo que le hace José Alvarado A este toro El charralero De los hermanos Riveta Toruño Como les digo Estamos desde 1996 Allá En Liberia Guanacaste Donde fue la primera competencia Del sexto campeonato Aquí le tocaba A Dagoberto Durán Montar Este El diamante De los hermanos Riveta Toruño También un toro Que se queda ahí redondero Pero suelto de manos Oiga Dago De verdad Que que sentada Impresionante El dominio Un excelente jinete Que todavía Le vemos ese talento Pero aquí estaba En el apogeo Y bueno El desocupe Rápido Y nunca le pierde La mirada al toro Esto es algo que le admiro yo A Dago El se baja Y corre Pero el va viendo al toro El no lo pierde de vista Definitivamente Un excelente jinete Autodecoración a la juela Lo mejor en autodecoración Están ubicados 500 metros oeste De Pollos KFC En Arajuela Contáctelos al 2441-1995 La siguiente La siguiente monta Oiga El jinete es Albert Salas El famoso Chele Toda una leyenda La monta de toros Ya no está con nosotros Lamentable Mucho talento Se fue ahí Monta el Cola blanca También de los hermanos Riveta Toruño Oiga En la primer competencia El primer evento De la final número 6 Del campeonato de hacer Eso estamos recordando hoy Aquí en esta sección Tan gustada Toros de antaño La Cruz Roja Te invita a la feria En cañas Del 13 al 18 de agosto Oiga Aparte de esas fechas Desde el 13 de agosto Hasta el 18 Tendremos Corridas de toros Marimba Música Tope criollo Oiga El tope es el 17 de agosto Así que todos Alistar su caballo Ir a apoyar Y ayudar A la Cruz Roja Costarricense Y muchísimo más Por supuesto Del 13 al 18 de agosto Allá en cañas Este es Jorge Morales Oiga El famoso Paquito Montando El colocho También de la misma ganadería Los hermanos Riveta Toruño Le termina parando La escuela Y que lindo Recordar Estos grandes Jinetes Vamos con otro De los buenos montadores Gilberto Reyes En el Satanás De la misma ganadería Otro excelente Toro Y otro excelente Montador Que recordamos hoy Aquí en Toros De antaño Mientras hablamos Un poquito De lo que era El tope criollo Allá en cañas Guanacaste Bueno veamos la jugada Aquí sin problema Para Gilberto Un toro que se va Un poco hacia adelante Y luego ya Las redonderas Definitivamente Una gran jugada Recuerde seguirnos En nuestro Facebook Asset de Costa Rica Asset CR Para que esté informado De todo lo que será La gran final Y los próximos eventos También de Asset 26 de julio Expo Liberia Oiga Ya estaremos Guanacaste Con un excelente evento Grande ganadería Es el colono Real y la Liebre Ya confirmado Directo a Expo Liberia Y les estaremos Hablando de las otras Ganaderías Que estarán En ese gran evento Y el 11 de agosto Nos vamos Hasta Palmira De Cañas Así que Invitados De una Para este gran evento José Daniel Guzmán En el Felipita Es la siguiente jugada Ganadería Rolando Barbosa Oiga Liberia Guanacaste Es lo que estamos Recordando En Toros De antaño Una de las secciones Más gustadas Y que bueno Este toro Aquí lo vemos Definido Levantado Pateando A la contramano Oiga José Daniel Guzmán Que le logra Realizar la jugada Excelente Y el desocupe Ni que hablar Celebrando De verdad A lo grande Nos vamos Con otra De las grandes jugadas Este es Roberto Celeón En un toro También de Rolando Barbosa Llamado El troll Vamos a ver Que nos repara Esta jugada Ahí en la pura puerta Cambia Excelente El jinete Excelente La jugada Oiga Bien dominado Por Roberto Celeón Bien por el toro También Recordarles Del tope Criollo En caña Guanacaste 2019 Es el 17 De agosto Oiga A partir De las 3 De la tarde Sale De la cancha Sintética Coama Que está contigo Al cenar Ahí en cañas El valor De la inscripción Solamente 12 mil Colones Una tensión Impresionante Así que Todos los caballistas Invitados Invitados ¿Por quién? Por la Cruz Roja Costarricense La Benemérita Los organizadores De esta gran feria Que va desde el 13 Hasta el 18 Así que todos A colaborar Si necesita más Información Del tope De la feria 87056720 O al 6520159 Usted puede adquirir Información Sobre la feria De la Cruz Roja Allá en agosto Cañas Cañas Guanacaste Del 13 Al 18 Este es Neyfren Rodríguez En el pingüino Oiga De Fernando Lee Un excelente Jugay Que calidad De montadores Definitivamente Los de ese antaño Ese 1996 Hace ya Que 23 años De esto Definitivamente Que recordar Es vivir Y la monta De toros Ha sido una tradición En todos nosotros Una tradición En Costa Rica Y por supuesto En Guanacaste Quizá la zona Donde más se vive La monta De toros Y desde donde hoy Les traemos Lo que será Lo que es Tones de antaño Recordando Liberia Guanacaste Hablando de Liberia Nos vamos hasta La Expo Liberia 26 de julio Con una fecha más Del campeonato Número 30 A set de Costa Rica Como les decía antes El Colono Real Y la Liebre Allá desde Colonia De Guap Les viene esa ganadería Hasta la Expo Liberia Y otras ganaderías Más que les estaremos Confirmando Para este Gran campeonato William Hernández Montaba el Chorotega De Fernando Lee Oigan Un lindo toro Overo Este Chorotega Que se jugó Allá En Liberia Guanacaste Y bueno Impresionante El talento De los montadores Ahí podemos ver Que la mayoría De los toros Fueron parados Aquí vemos A Zapuel Una de las Grandes Escuelas De hacer De Costa Rica Famoso William Hernández Con el cual Le enviamos Un gran saludo Sabemos que no se pierde Esta sección Toros De antaño Ahora nos vamos Con Luis Picado En el Gargantilla De Fernando Lee Ahí con un poquito De complicaciones Lo va guindando Un poco Ahí lo vemos Como lo paletea La rocura Se lo sabe trabajar Y es que si esto Tenían Los montadores De antaño Era ese coraje Y ese talento Para trabajar Los toros Ahora quizá Los jinetes Son un poco Más técnicos Pero el coraje Que tenían Los montadores De antaño Y trabajar El paleteo Los toros Es de las cosas Que yo más rescato Y que más admiro En los montadores Un dominio Muy bien Sabían Reaccionar Muy rápido A lo que Tenían que hacer Encima de los lomos Del toro Ahora vemos Montadores Mucho más técnicos Pero tal vez A la hora De pulsear Más un toro Prefieren El desocupe O buscar Por donde salir Antes se veía Mal la pelea El no caerse La vergüenza De tocar el suelo Aquí vemos A José Hernández En el príncipe Oiga De Fernando Lee También la ganadería Que estuvo Allá en esa ocasión En la primera competencia Del campeonato Número 6 De la sed de Costa Rica Pueden cuidado El campeonato Número 6 Ya estamos En el número 30 Así que todo Un antaño El que estamos Recordando Hoy en este Su programa TVS Agradecerle Cada uno de ustedes Por seguir Con nosotros Por semana a semana Revivir Estas grandes jugadas Que compartimos Que nos encanta Recordar Y revivir Los comentarios Que ustedes nos dejan En el Facebook Definitivamente Que son de mucho aliento ¿Por qué? Porque eso nos ayuda A seguir más adelante Nos ayuda También a saber Que estamos haciendo Un muy buen trabajo Porque Son muy buenos Los comentarios Sobre todo De antaño Como le gusta A la gente Definitivamente Y ahora en Youtube En la sed de Costa Rica Usted puede revivir Muchas de las grandes jugadas Howard Rodríguez Oiga Monta el mincho Rafael Acevedo Aquí lo vemos Donde se va Un poco Para adelante Este toro Ahí le hacen Los cambios Y Howard Rodríguez Definitivamente Que va dominando Muy bien A este El mincho Una excelente corrida La que se vivió Ahí en Liberia Hace Muchísimos años Hace 24 años 23 años De esto Que estamos viviendo Esto fue en 1996 En el sexto Campeonato De la sed de Costa Rica Como les decía Anteriormente Ya estamos En el 30 De verdad Como pasa el tiempo Definitivamente Víctor Patiño Monta el ratón También del Rafael La celebra La jugada Número 14 De este evento Definitivamente Un excelente evento Cuando eso De 15 jugadas Aquí sale Este ratón Impresionante Potente Oiga Y Víctor Patiño No pudo Hay un poco Golpeado También lo guinda Y se lo hace Arrancado Definitivamente Con mucha potencia La siguiente jugada Era David Arias En el estrellita Era la jugada De cierre La que tenemos Y le adelanto Un poco Las posiciones Ganó El Gargantilla De Fernando Lee El Colocho Fue el toro Subcampeón De ese evento De los hermanos Rivas Y el diamante También de los hermanos Rivas Era el tercer lugar Los montadores Bueno los montadores Luis Antonio Picado Pata de Bagases Fue el primer lugar El segundo lugar Dago Durán Alfaro De Puerto Viejo En el tercer lugar Jorge Morales Paquito De Atenas Y en el cuarto lugar Marvin Corrales Esto fue Toros de Antaño Mis amigos Muchas gracias Por habernos acompañado Nos vemos la próxima semana Y recordarles 26 de Julio Estaremos Allá En Expolivaria Con una fecha más Del Campeonato De Aset De Costa Rica Y el 11 de Agosto Nos vamos hasta Palmira de Cañas Y el 18 de Agosto La gran final Que usted no se puede perder En el Redondel Chorotega En Cañas Guanacaste Gracias por habernos Acompañado Y recordamos Lo que fue El sexto campeonato La primera competencia Del sexto campeonato De Aset De Costa Rica Celebrado allá En Liberia Donde será la próxima fecha De nuestro Campeonato Recuerde 26 de Julio Allá Nos vemos En unas excelentes Fiestas Que traen Muchas sorpresas Para todo el mundo Gracias por acompañarnos Y recuerde Aset Es Aset Ser tan linda Costa Rica La llaman Las vistas Centroamericanas Donde será la próxima fecha Donde será la próxima fecha ¡Suscríbete al canal!